Ah, ¿has escuchado lo de las patentes de los que ha patentado Rostar? ¿De la última vez no? De hace un mes para acá Puede que sí El escenario GTA VI se queda dañado O sea, tú tiras una granada y se queda la explosión ahí ¿Y que la ha patentado como? ¿Por qué ha patentado la tecnología que hace eso? ¿Y ya ningún otro juego puede hacer eso? No lo sé ¿Cómo GTA empieza a hacer esas cosas? O sea, GTA no Rostar Vaya monopolio va a ver la industria Pues ha patentado el sol entre esas cosas, ¿sabes? Y por ejemplo Tú vives en un barrio y lo arrasas Y la gente del barrio es como si vivieran las tres más pobres Eso también lo han patentado Ojo, Super Mario Esto es Mario, claro Mario Party ¿Un nuevo Mario Party? Por la cara que ya había uno Que se hubieran esperado al año que viene Con la nueva Tío, que tienen que sacar pasta Pero lo que no me entiendo es que no hay ningún Mario Mario Es verdad Salió el año pasado Es verdad Salió en octubre Qué guapo Un mapa de kart En Mario Party Tío 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 Es que los Mario Party están guapísimos, tío Sí Tan chulo Tío, yo espero un Zelda, tío Anda, míralos Mapa antiguos Tío, qué guapo Tío 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 Me lo pillo, eh Hasta 20 jugadores Son nuevos, eh Por primera vez Mario Party Online Tío Esto está muy guapo Y 20, a ver, ¿dónde va? 20 jugadores Si, si ya 4 es un capo Espera ¿Hay aún más nuevos modos? El mayor Mario Party todavía Va a ser El mayor Mario Party Jamboree 17 17 Me lo voy a apuntar Pero no sé si me lo pillaré de salida ¿Eh? Es una ruina, tío Todos los juegos Sí Además El 25 sale El Black o 6 De septiembre O de octubre Mario Party Mario Party Sí Y al día siguiente sale la película de S&C Pero tengo que ir apuntado El siguiente sale la película de S&C Lo va apuntando en una agenda Eh, en el Google Calendar Milabout ¿Qué hay